34 ELEGÍA AL DUQUE DE ALBA EN LA MUERTE DE DON BERNALDINO DE TOLEDO Aunque este grave caso haya tocado, con tanto sentimiento el alma mía, que de consuelo estoy necesitado, con que de su dolor mi fantasía se descargase un poco y se acabase, de mi continuo llanto la porfía, quise, pero, probar si me bastase, el ingenio escribirte algún consuelo, estando cual estoy, que aprovechase para que tu reciente desconsuelo la furia mitigase si las musas pueden un corazón alzar del suelo y poner fin a las querellas que usas, con que de pindo ya las moradoras se muestran lastimadas y confusas. Que según es sabido, ni a las horas que el sol se muestra ni en el mar se esconde, de tu lloroso estado no mejoras. Antes, en él permaneciendo donde quiera que estás, tus ojos siempre bañas, y el llanto a tu dolor, así responde, que temo ver desechas tus entrañas en lágrimas, como el lluvioso viento se derrite en la nieve en las montañas. Si acaso el trabajado pensamiento en el común reposo se adormece, por tornar al dolor con nuevo aliento, en aquel breve sueño te aparece la imagen amarilla del hermano que de la dulce vida desfallece, y tú, tendiendo la piadosa mano, probando a levantar el cuerpo amado, levantas solamente el aire vano, y del dolor el sueño desterrado, con ansia vas buscando el que partido era ya con el sueño y alongado. Así desfalleciendo en tu sentido, como fuera de ti, por la ribera de trápana con llanto y con gemido, el caro hermano buscas, que sólo era la mitad de tu alma, el cual muriendo quedará ya sin la otra parte entera. Y no de otra manera repitiendo, vas el amado nombre, en desusada figura a todas partes revolviendo, que cerca de la herida no aquejada, lloró y llamó la ampetia el nombre en vano, con la fraterna muerte lastimada. Ondas, torname ya mi dulce hermano, Faitón, si no, aquí veréis mi muerte, regando con mis ojos este llanto. O cuántas veces, con el dolor fuerte, avivadas las fuerzas, renovaba las quejas de su cruda y dura suerte. Y cuántas otras, cuando se acababa aquel furor, en la ribera umbrosa, muerta, cansada, el cuerpo reclinaba. Bien te confieso que, si alguna cosa entre la humana puede y mortal gente entristecer un alma generosa, con gran razón podrá ser la presente, pues te ha privado de un tan dulce amigo, no solamente hermano, un accidente. El cual no sólo siempre fue testigo de tus consejos e íntimos secretos, más de cuánto lo fuiste tú contigo. En él se reclinaban tus discretos y honestos pareceres, y hacían conformes al asiento sus efectos. En él ya se mostraban y leían tus gracias y virtudes una a una, y con hermosa luz resplandecían, como el luciente de cristal con luna, que no encubre, de cuanto se avecina a su viva pureza, cosa alguna. Oh miserables hados, oh mezquina, suerte, la del estado humano y dura, cuando por tantos trabajos se camina, y agora muy mayor la desventura de aquésta en nuestra edad, cuyo progreso muda de un mal en otro su figura. ¿A quién ya de nosotros el exceso de guerras, de peligros y destierro no toca y no ha cansado el gran proceso? ¿Quién no vio desparcir su sangre al hierro del enemigo? ¿Quién no vio su vida perder mil veces y escapar por hierro? ¿De cuántos queda y quedará perdida la casa, la mujer y la memoria, y de otros la hacienda despendida? ¿Qué se saca de esto? ¿Alguna gloria? ¿Algunos premios o agradecimiento? Sabrá lo quien leyere nuestra historia. Veráse allí que como polvo al viento, así se deshará nuestra fatiga ante quien se endereza nuestro intento. No contenta con esto, la enemiga del humano linaje, que envidiosa coge sin tiempo el grano de la espiga, nos ha querido ser tan rigurosa que ni a tu juventud, don Bernaldino, ni ha sido nuestra pérdida piedosa. ¿Quién pudiera de tal ser adivino? ¿A quién no le engañara la esperanza viéndote caminar por tal camino? ¿Quién no se prometiera en abastanza seguridad entera de tus años sin temer de natura tal mudanza? Nunca los tuyos, mas los propios daños, dolernos deben, que la muerte amarga nos muestra claros ya mil desengaños. Hanos mostrado ya que en vida larga, apenas de tormentos y de enojos, llevar podemos la pesada carga. Hanos mostrado en ti que claros ojos, y juventud, y gracia, y hermosura, son también cuando quiere sus despojos. Mas no puede hacer que tu figura, después de ser de vida ya privada, no muestre el artificio de natura. Bien es verdad que no está acompañada de la color de rosa que solía con la blanca azucena ser mezclada, porque el calor templado que encendía la blanca nieve de tu rostro puro, robado ya la muerte te lo había. En todo lo demás, como en seguro y reposado sueño descansabas, indicio dando del vivir futuro. Mas, ¿qué hará la madre que tú amabas, de quien perdidamente eras amado, a quien la vida con la tuya dabas? Aquí se me figura que ha llegado de su lamento el son, que con su fuerza rompe el aire vecino y apartado, tras el cual a venir también se esfuerza el de las cuatro hermanas, que teniendo va con el de la madre a viva fuerza. A todas las contemplo, desparciendo de su cabello luengo el fino oro, al cual ultraje y daño está naciendo. El viejo Tormes, con el blanco coro de sus hermosas ninfas, seca el río y humedece la tierra con su lloro, no recostado en urna al dulce frío de su caverna umbrosa, más tendido por el arena en el ardiente estío. Con ronco son de llanto y de gemido, los cabellos y barbas mal paradas, se despedaza y el sotil vestido. En torno de él sus ninfas desmayadas, llorando en tierra están, sin ornamento, con las cabezas de oro despeinadas. Cese ya del dolor el sentimiento, hermosas moradoras del hundoso Tormes. Tened más provechoso intento. Consolad a la madre, que el piadoso dolor la tiene puesta en tal estado que es menester socorro presuroso. Presto será que el cuerpo, sepultado en un perpetuo mármol de las ondas, podrá de vuestro Tormes ser bañado. Y tú, hermoso coro, allá en las ondas aguas metido, podrá ser que al llanto de mi dolor te muevas y respondas. Vos, altos promontorios, entre tanto, con toda la trinácria entristecida, buscad alivio en desconsuelo tanto. Sátiros, faunos, ninfas, cuya vida sin enojo se pasa, moradores de la parte repuesta y escondida. Con luengua, experiencias, sabidores, buscad para consuelo de Fernando, hierbas de propiedad oculta y flores. Así en el escondido bosque, cuando, ardiendo en vivo y agradable fuego, las fugitivas ninfas vais buscando, ellas se inclinan al piadoso ruego y en recíproco lazo estén ligadas, sin esquivar el amoroso juego. Tú, gran Fernando, que entre tus pasadas y tus presentes obras resplandeces, y a mayor fama están por ti obligadas, contempla dónde estás. Que si falleces, al nombre que has ganado entre la gente, de tu virtud en algo te enflaqueces, porque al fuerte varón no se consiente no resistir los casos de fortuna con firme rostro y corazón valiente. Y no tan solamente esta importuna, con proceso cruel y riguroso, con revolver de sol, de cielo y luna, mover no debe un pecho generoso ni entristecello con funesto vuelo, turbando con molestia su reposo. Mas si toda la máquina del cielo, con espantable son y con ruido, hecha pedazos, se viniere al suelo, debe ser aterrado y oprimido del grave peso y de la gran ruina, primero que espantado y conmovido. Por estas asperezas se camina de la inmortalidad al alto asiento, de nunca arriba quien de aquí declina. Y en fin, señor, tornando al movimiento de la humana natura, bien permito a nuestra flaca parte un sentimiento. Mas el exceso en esto vedo y quito, si alguna cosa puedo, que parece que quiere proceder en infinito. A lo menos el tiempo, que descrece y muda de las cosas el estado, debe bastar si la razón fallece. No fue el troyano príncipe llorado siempre del viejo padre dolorido, ni siempre de la madre lamentado. Antes, después del cuerpo redimido con lágrimas humildes y con oro, que fue del fiero Aquiles concedido, y reprimiendo el lamentable coro del frigio llanto, tiene un fin al vano y sin provecho sentimiento y lloro. El tierno pecho en esta parte humano de Venus, ¿qué sintió su adonis viendo, de su sangre regar el verde llano? Mas describido bien que, corrompiendo con lágrimas sus ojos, no hacía sino en su llanto estarse deshaciendo, y que tornar llorando no podía, su caro y dulce amigo de la escura y tenebrosa noche al claro día, los ojos enjugó y la frente pura mostró con algo más contentamiento, dejando con el muerto la tristura. Y luego, con gracioso movimiento, se fue su paso por el verde suelo, con su guirlanda usada y su ornamento. Desordenaba con lastivo vuelo, el viento y sus cabellos, y con su vista se alegraba la tierra, el mar y el cielo. Con discurso y razón, ¿qué es tan prevista? Con fortaleza y ser, que en ti contemplo, a la flaca tristeza se resista. Tu ardiente gana de subir al templo, donde la muerte pierde su derecho, te basta, sin mostrarte yo otro ejemplo. Allí verás cuán poco mal ha hecho, la muerte en la memoria y clara fama de los famosos hombres que ha deshecho. Vuelve los ojos, donde al fin te llama la suprema esperanza, lo perfecta, sube y purgada el alma en pura llama. ¿Piensas que es otro el fuego que, enoeta, de Alcides consumió la mortal parte, cuando voló el espíritu a la alta meta? De esta manera aquel, por quien reparte, tu corazón sospiros mil al día, y resuena tu llanto en cada parte, subió por la difícil y alta vía. De la carne mortal, purgado y puro, en la dulce región de la alegría, donde con discurso libre ya y seguro, mira la vanidad de los mortales, ciegos, errados en el aire escuro, y viendo y contemplando nuestros males, alégrase de haber alzado el vuelo y gozar de las horas inmortales. Pisa el inmenso y cristalino cielo, teniendo puestos de una y de otra mano el claro padre y el sublime abuelo. El uno ve de su proceso humano sus virtudes estar allí presentes, que el áspero camino hacen llano. El otro, que acá hizo entre las gentes en la vida mortal menor tardanza, sus llagas muestra allá resplandecientes. De ellas a que este premio allá se alcanza, porque del enemigo no conviene procurar en el cielo otra venganza. Mira la tierra, el mar que la contiene, todo lo cual, por un pequeño punto, a respeto del cielo, juzga y tiene. Puesta la vista en aquel gran trasunto, y espejo donde se muestra lo pasado con lo futuro y lo presente junto, el tiempo que a tu vida limitado, de allá arriba te está, Fernando mira, y allí ve tu lugar ya deputado. ¡Oh bienaventurado, que sin ira, sin odio, en paz estás, sin amor ciego, con quien acá se muere y se sospira, y en eterna holganza y en sosiego, vives y vivirás cuanto encendiere las almas del divino amor el fuego! Y si el cielo, piedoso y largo diere, luenga vida a la voz de este mi llanto. Lo cual tú sabes que pretiende y quiere, yo te prometo, amigo, que entretanto, que el sol al mundo alumbre, y que la oscura noche cubra la tierra con su manto, y en tanto que los peces la hondura húmida habitarán del mar profundo, y las fieras del monte la espesura, se cantará de ti por todo el mundo, que en cuanto se discurre nunca visto, de tus años jamás otro segundo, será desde el Antártico a Calixto.